¿Qué es la Universidad Nacional de Rosario? Esta histórica Universidad Nacional de Rosario que generosamente hoy nos abre sus puertas y quiero agradecer al señor Rector que ha facilitado este encuentro. Desde el inicio de mi carrera política siempre busqué integrar las universidades a las distintas responsabilidades, convencidos que en esta usina de pensamiento, de inteligencia, de la fuerza de los jóvenes, está la posibilidad de ir incorporando innovadoras soluciones a los problemas que nos vamos enfrentando. Y hoy más que nunca el país necesita de este triángulo del progreso que son las universidades combinadas con los sectores productivos y con el Estado, porque el país va a necesitar cada vez más ingenieros, especialistas en las distintas obras de infraestructura que vamos a tener que ir adecuando para darle mejor logística, más competitividad, más productividad a nuestra economía. Creo que si el país viene encontrando a lo largo de estos años una senda de progreso por el desendeudamiento, por haber recuperado el mercado interno, por haber recuperado nuestro aparato productivo, sobre esto ahora tenemos que ir creciendo cada vez más. Y la manera de asegurar que lo hagamos con éxito es trabajar con las universidades. Por eso esa es nuestra convocatoria y esa es mi voluntad de sumar a los acuerdos que ya tenemos con otras universidades, a la Universidad Nacional de Rosario, que no tengo ninguna duda va a ser una influencia muy positiva para desarrollar todo el potencial de esta querida provincia y toda la región. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.